Buenos días niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi clase. Hoy vamos a aprender clases de nombres o sustantivos en nuestra comunidad. Empecemos por nuestro hogar. En nuestra familia todos tenemos un nombre que nos va a diferenciar de los demás miembros de la familia. Por ejemplo, en esta familia la mamá se llama Meldy. También nuestras mascotas tienen un nombre que los diferencia. Y a estos nombres se les llama sustantivos propios y se escriben al inicio con mayúscula. En nuestra casa también todo lo que nos rodea tiene un nombre. Gato, perro, ventana, puerta, teja. Estos nombres se refieren a personas, animales, plantas u objetos que son de la misma clase. También mamá, papá, hijo, hija, hermano, hermana son sustantivos comunes y se escriben con minúscula porque se refieren al nombre de una misma clase. También en nuestra comunidad lo que nos rodea tiene un nombre en singular y se va a referir a una persona, animal, planta u objeto. Por ejemplo, árbol, hombre, señora, bicicleta, vendedor. Son nombres que los diferencian. Estos son los sustantivos individuales. Son los que en singular se refieren a una persona, animal, planta u objeto. En el parque cuando lo visitamos también encontramos que lo que nos rodea tiene un nombre distinto. Por ejemplo, alumbrado público, amigo, banco, vaca, perro, árbol, amiga, caballo, plantas, jardín. Estos son nombres en singular que se refieren a personas, animales, plantas u objetos. Se llaman sustantivos individuales. Pero hay nombres que están en singular y que van a nombrar a un conjunto. Por ejemplo, ejército es un conjunto de soldados. Cuando vemos muchos perros se les llama jauría. Y el conjunto de nuestros dientes dentadura. El conjunto de todas las personas que juegan se le llama equipo. Y estas palabras se llaman sustantivos colectivos porque nombran en una sola palabra a muchas personas o animales, plantas u cosas. También, todo lo que nos rodea, que podemos percibir con nuestros sentidos. Los podemos oler, tocar y sentir y poder ver como el café, hielo, kiwi, manzana. Estos nombres que podemos percibir con nuestros sentidos. Estos objetos. El nombre de estos objetos se llama sustantivos concretos porque podemos percibirlos con nuestros sentidos. En cambio, el amor, la alegría, el miedo, el miedo, el enojo, la seguridad, no podemos percibirlos con los sentidos. No sabemos qué tamaños son, ni qué olor tienen, ni qué forma, ni qué color. Pero sí los podemos sentir con nuestra mente y nuestros sentidos. Por eso se llaman sustantivos abstractos. Repasemos ahora. Los nombres o sustantivos son palabras que usamos para nombrar a personas, objetos, animales, sentimientos y plantas. Los tenemos de seis clases. Los propios, como Virginia, Camacho, Bolivia, Santa Cruz, Piraí, Henry Prince. Sí, los nombres que distinguen y que se escriben con mayúsculas son propios. Los comunes, como profesora, gato, país, ciudad, mesa, río, colegio, etc. Son comunes. Sustantivos. Sustantivos individuales. Sí, son los mismos porque son los que se refieren en singular a las personas, animales o plantas. Los colectivos, por ejemplo, enjambre, que es un conjunto de abejas, bandada, es un conjunto de pájaros. Cuando ves en el cielo muchos pájaros volando, se le dice bandada. Decimos manada cuando hablamos de un conjunto de vacas. El bosque es el conjunto de árboles. Y estas palabras son sustantivos colectivos. Concretos son los que podemos percibir con nuestros sentidos, como la flora, la profesora, la cama, el hospital, el árbol. En cambio, aquellos que no percibimos con los sentidos, sino con los sentimientos y la mente, se llaman sustantivos abstractos. Pero, hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a escribirlos. Veamos una oración respecto a la imagen. La gato tiene ropa. Algo anda mal ahí. El gato tiene ropas. No, el gato tiene ropa. Tampoco se escucha bien. ¿El gato tiene ropa? Sí. ¿Por qué? Porque esta oración sí tiene concordancia. ¿Y qué es la concordancia? Cuando todas las palabras en la oración tienen el mismo género y el mismo número. Por ejemplo, aquí todo está en masculino y está en singular. El gato tiene ropa. Eso es concordancia. Veamos otro ejemplo. ¿Podremos decir los chicas de mi barrio juegan juntas? Creo que no, porque aquí está en masculino los y está hablando de chicas. ¿Las chicas de mi barrio juegan juntos? Tampoco, porque aquí está hablando de chicas y al final hay una palabra en masculino. Las chicas. Las chicas de mi barrio juegan juntos. Pero son muchas y solo dice chicas. Algo anda mal. Las chicas de mi barrio juegan juntas. ¿Qué te parece? Sí, correcto. Todo está en plural porque habla de varias personas y está en género femenino porque son muchachas, son chicas las que están jugando. Por lo tanto, sí hay concordancia porque tienen el mismo género y el mismo número. Muy bien. Con esto hemos terminado. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!